Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les mostraré como hacer una granja de árboles completamente automática Lo único que ustedes tendrán que hacer es quedarse a FK y ya la máquina o bueno la granja hará todo lo demás Como pueden ver se maneja con un sistema de TNT, esto ya es a su elección, si ustedes quieren hacer el sistema de TNT Pues va a ser completamente automática, si no lo quieren hacer lo único que ustedes tendrán que hacer Es talar todos los troncos que van saliendo de la granja, eso ya es completamente a su elección Si tienen los recursos yo les aconsejo que utilicen el sistema de TNT Antes de comenzar les recuerdo que en la descripción están todas mis redes sociales Por si tienen algún problema en el transcurso de la creación de la granja Pues ahí pueden ir a mandarme un mensaje con alguna captura para ver que es lo que podría estar mal Sin mucho más que comentar pasemos a ver los materiales Vamos a necesitar 16 polvos de redstone, 12 bloques de obsidiana, 32 slabs de las que sean menos de madera porque se pueden quemar 64 bloques de construcción siempre y cuando no sea madera y tampoco sean bloques transparentes 32 escaleras de mano, 21 repetidores, 8 cofres, 10 hoppers, 3 observadores, 2 dispensadores, 6 pistones normales, 1 pistón pegajoso 1 de tierra, da igual si es de gras o sea con pastito o si es así normal la tierra, da igual completamente 1 trapdoor de cualquier material, menos de hierro 1 comparador, 1 botón, 1 palanca, 2 cubetas con agua y saplings, bone meal y TNT La TNT es opcional si no quieren hacerla completamente automática como les comentaba al principio Pues simplemente se ahorran la TNT, si la quieren hacer automática pues agarran toda la TNT que ustedes tengan Y bone meal y saplings eso si es completamente obligatorio Estos son todos los materiales, van a estar en la descripción como siempre para que los puedan ver de una mejor manera Ahora si pasemos a ver la granja Lo primero que tendremos que hacer es una especie de U en el suelo de 9x9 Nos debería de quedar de esta manera Ahora lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestras cubetas con agua y empezar a ponerlos en esta zona Tienen que fijarse que justamente llegue hasta la última hilera de bloques Si llega así lo hicieron bien, si llega uno más o uno menos pues algo hicieron mal en esta estructura de bloques Ahora lo que haremos será quitar estos bloques que están aquí justamente enfrente del agua Vale, estos que están aquí y vamos a quitar también este y este de aquí De acuerdo, donde quitamos estos dos vamos a colocar un par de cofres de esta manera Y donde quitamos los otros vamos a colocar los hoppers, todos conectados exactamente hacia el cofre Tienen que asegurarse de que estén todos bien para comprobarlo Ustedes pueden por ejemplo tirar cualquier objeto y el objeto va a llegar justamente a los hoppers Y tienen que entrar aquí al cofre, esto va a ser el sistema de recolección de la granja Desde la parte de atrás vamos a contar tres bloques, uno, dos y tres, vale Y vamos a dejar pasar uno y en este bloque exactamente vamos a hacer un pilar de siete bloques De acuerdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Y colocaremos uno hacia el lado izquierdo de esta manera Ahora lo que nos quedaría por aquí sería colocar las escaleras para poder acceder a esta zona de una mejor manera Desde aquí arriba colocaremos un observador viendo hacia arriba de esta manera Justamente aquí como pueden ver la carita del observador está hacia abajo y el puntito está hacia arriba Ahora lo que haremos será colocar un bloque de tierra, vale Puede ser cualquiera, puede ser graso, puede ser tierra normal Justamente a la izquierda del bloque como pueden ver aquí está Y ahora vamos a colocar un bloque de construcción de este lado, vale Nos tendría que quedar así esta zona Ahora vamos a venir por aquí abajito Y con otro observador vamos a apoyarnos justamente por aquí Y lo vamos a colocar aquí, vale En el bloque de encima no, el que está hasta arriba no Uno por debajo lo colocamos ahí Como pueden ver queda con la cara hacia arriba Y con el puntito hacia abajo Lo contrario que este otro observador Ahora colocaremos dos bloques de apoyo justamente en el observador que acabamos de poner Colocamos los dos bloques, quitamos el primero que colocamos Y ponemos un pistón pegajoso justamente en ese bloque, vale Que esté apuntando hacia este observador Podemos ya quitar este bloque de apoyo Y aquí en la parte de atrás del pistón colocaremos una palanca De esta manera es como vamos a crear nosotros un reloj para poder dispensar el bone meal Desde esta posición colocaremos un dispensador encima de este observador De esta manera Y colocaremos unos hoppers y unos cofres Esto para que puedan poner ustedes todo el bone meal En caso de que lleguen a tener bastante Si no tienen mucho pues sinceramente les recomiendo no hacer esto Porque pues esto más que nada es si tienes a lo mejor una granja de esqueletos Una granja de mobs o algo así Donde puedas tú obtener mucho bone meal El siguiente paso es colocar justamente en este bloque de construcción Un comparador de redstone de esta manera Ahora vamos a venir aquí donde lo colocamos Vamos a colocar un bloque por aquí, vale Este va a ser un bloque de apoyo más que nada Y ahora con bloques de construcción vamos a colocar uno por aquí Aquí colocaremos un bloque de apoyo Y aquí colocaremos otro bloque de construcción Podemos ya quitar estos dos bloques de apoyo Como pueden ver nos quedaría algo así esta zona, vale Para que no se pierdan Y vamos a colocar un observador justamente viendo hacia el comparador de redstone De esta manera Atrás del observador colocaremos un repetidor a tres ticks Así solito sin haberle movido a nada Ya de por si tiene un tick Entonces tendremos que darle dos veces Uno y dos Así estará a tres ticks Ahora aquí encima en este bloque colocaremos un polvito de redstone, vale Aquí abajito donde está el dispensador Aquí justamente al lado del observador Colocaremos un bloque de tierra, de acuerdo Y vamos a poner nuestros pistones Tienen que ser seis pistones justamente de esta forma Que estén viendo hacia el lado del agua Así es como nos debería de quedar hasta ahorita la granja Ustedes pueden poner pausa al video Si en alguna parte se llegaron a perder Para que lo copien tal cual, vale Se me olvidaba comentar dos cosas La primera es que ya pueden quitar este bloque de aquí El bloque de apoyo donde colocamos los pistones Y la segunda es que vamos a colocar una trapdoor justamente En el tercer pistón En la parte inferior vamos a colocar la trapdoor Esto es más que nada para que no nos aparezcan phantoms Al momento de nosotros quedarnos AFK Lo que vamos a hacer ahora Va a ser colocar tres bloques de construcción En la parte trasera de los pistones Uno aquí, otro aquí Y otro en la parte de arriba Ahora vamos a tomar nuestras slabs Y vamos a colocarlas justamente De esta manera Atrásito de estos bloques Algo que se me pasaba comentarles Es que tienen que colocar justamente Encima del dispensador del bone meal Un botón Esto porque a veces crecen hojas Y puede ser que les obstruya el paso Para colocar más saplings Entonces pues nada Solamente colocan este botón Y ya estaría Colocaremos dos bloques de apoyo Justamente en esta slab Y en esta de aquí Aquí no hace falta ¿De acuerdo? Ahora vamos a colocar un slab Justamente por detrás de los bloques de apoyo Y podremos quitar estos bloques de apoyo Lo siguiente que vamos a hacer Es conectarlo todo con redstone Vamos a colocar aquí redstone Aquí prácticamente en todos estos bloques Que acabamos de colocar Pondremos redstone El siguiente paso es venir aquí Aquí justamente donde colocamos El bloque de tierra Y vamos a movernos Ocho bloques hacia la zona de agua ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y aquí en el octavo Vamos a colocar un bloque de obsidiana Así Estos bloques ya los pueden quitar Aquí donde colocamos este bloque de tierra Vamos a subir otros ocho Pero con bloques de apoyo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿De acuerdo? Justamente en el octavo bloque Vamos a colocar una slab encima Y ya podremos quitar estos bloques Nos colocaremos en este bloque de obsidiana Y vamos a subir trece bloques Cuando estemos en el bloque número trece Vamos a colocar un bloque de obsidiana Viendo hacia nuestra granja Y encima de este bloque de obsidiana Vamos a colocar un dispensador Atrás del bloque de obsidiana Vamos a colocar catorce slabs ¿Vale? Justamente aquí Slabs superiores Se tienen que fijar que sean superiores Porque vamos a colocar redstone Entonces ya coloque una Y vamos a colocar trece más Una vez ya que hayamos colocado esta hilera Vamos a colocar otra Justamente por este lado ¿Vale? Pero esta hilera no va a ser de catorce bloques Sino que esta hilera va a ser solamente de trece En este bloque no vamos a colocar nada Ahora vamos a colocar redstone Vamos a poner justamente aquí Tres polvos de redstone Y aquí vamos a colocar repetidores En toda esta parte ¿Vale? En toda esta parte Menos en estos bloques de aquí ¿Vale? Porque aquí vamos a poner Dos polvitos de redstone Y después por aquí Vamos a seguir colocando repetidores Este va a ser un reloj Muy muy sencillo ¿Vale? Un reloj de redstone Bastante sencillo Tienen que fijarse muy bien De que los hayan puesto Exactamente en el mismo En la misma orientación que yo ¿Vale? Porque si los llegan a poner al revés No va a funcionar el reloj Es muy muy importante Que los hayan puesto como yo Ya que estén todos los repetidores puestos Vamos a ponerlos a los máximos ticks Todos los repetidores Ahora vamos a colocar Un bloque de construcción Justamente aquí ¿Vale? En este lado ¿Esto por qué? Porque vamos a tirarnos por aquí Y justamente aquí Vamos a colocar Un pilar de bloques De construcción Para poder poner unas escaleras Y estar subiendo A esa zona Sin ningún problema ¿Vale? Justamente aquí Justamente aquí Ya hemos llegado Y ahora Todo este pilar Lo vamos a poner Con puras escaleras De esta manera Ahora ya podemos quitar Este pilar Que habíamos hecho Al principio ¿Vale? Este solamente Eran bloques de apoyo Y así nos debería De quedar la granja Hasta ahorita Ya nomás nos faltan Un par de cosas Para terminarlas Una de ellas Es que aquí Se me olvidó comentar Que tendremos que poner Justamente en el primer pistón Aquí un bloque De construcción Y aquí Un slab Igual que Como hicimos aquí Y aquí vamos a jalar La señal de redstone Hasta aquí Porque si no Este pistón No se va a activar Y la segunda cosa Que nos faltaría Es colocar aquí Unos bloques de obsidiana Vamos a poner justamente Enfrente del dispensador Un par de bloques De apoyo Y vamos a rodear Estos bloques de apoyo Con obsidiana De esta manera Quitamos estos bloques Que están aquí Ponemos un bloque De obsidiana aquí Y colocamos Otros tres aquí abajo ¿Vale? Esto va a ser más que nada Para que cuando dispense La TNT Justamente caiga En este bloque de obsidiana Y no se esté esparciendo Por toda la granja Ahora Si ustedes tienen Muchísima TNT Les aconsejo Que aquí coloquen Un hopper Y encima del hopper Coloquen Un par de cofres Para que aquí pongan Toda su TNT Y que así tengan Muchísimo más almacenamiento Lo que nos quedaría Sería rellenar El dispensador Con bone meal ¿Vale? Con polvo de hueso Todo, todo lo que ustedes tengan Váyanlo colocando aquí Para que de esa forma Se puedan quedar La mayor cantidad De tiempo FK Sin ningún problema Y lo mismo Con la TNT ¿Vale? Vamos a colocarla En el dispensador Y en el hopper Y en el cofre Si es que tienen Toda esa TNT Si no pues simplemente Coloquen la que ustedes tengan En el dispensador ¿Vale? La colocamos todo aquí Y prácticamente ya estaría Ahora ¿Cómo funciona? ¿Cómo vamos a hacer Que funcione la granja? Vamos a subir Por las escaleras Que colocamos ahorita Al final Donde está el reloj De repetidores Y vamos a colocar aquí Una antorcha de redstone Y la quitamos Como van a poder ver Justamente va a empezar A dispensar toda la TNT Va a caer ahí Y va a explotar Y no va a dañar Ningún Ningún mecanismo Ningún bloque ¿Vale? Entonces este sistema Ya está funcionando Y tenemos que venir Justamente aquí Aquí nos vamos a colocar Vamos a encender Esta palanca Que es justamente El dispensador Que tiene todo el bone meal Y vamos a empezar A colocar aquí Los saplings ¿Vale? Empezamos a colocarlos Y cuando crezcan Estos pistones Los van a empujar todos Todos los troncos Que van a ir creciendo A veces tarda un poco más Pero como pueden ver Pues ya empujó el árbol Y es prácticamente Lo que tenemos que hacer Venimos aquí Justamente nos quedamos Y empezamos a dar Muchos clics O a dar muchos tabs Como quieran Pueden incluso Instalarse autoclickers Para que se queden aquí A FK El tiempo que ustedes desean Siempre y cuando tengan El bone meal necesario Y la TNT necesaria ¿Vale? Y eso es todo Lo que tenemos que hacer Ahora me voy a quedar Yo aquí a FK Unos 10 minutos Para que puedan ver Cuanto produce Ya han pasado Los 10 minutos Prácticamente O bueno Más o menitos Unos 10 minutos 11 minutos Ahora lo que vamos a hacer Es detener este reloj Es bastante sencillo Detenerlo Simplemente tenemos que quitar Un polvito de redstone ¿Vale? Y como pueden ver La señal viene por aquí Y justamente Como ya no hay más Más redstone Ya nos sigue Y lo volvemos a poner Y cuando lo quieran Encender otra vez Pues simplemente ponen La antorcha Y lo quitan Como lo hicimos Hace ratito ¿Vale? No es nada Nada difícil Y vamos a ver Cuanto es lo que hemos conseguido Algo que les tengo que decir Es que yo les aconsejo Que agarren todos los saplings Que ustedes vayan viendo Que están en el suelo Esto para que pues Siempre tengan Como seguir plantando Los árboles Y esto es lo que hemos conseguido Tenemos 61 logs O sea Prácticamente Un stack De madera 4 saplings Y un palito Que bueno El palito da igual Los saplings Nos vienen bastante bien Y los logs Es lo que importa Estaremos consiguiendo Aproximadamente 6 stacks De madera Por hora Que la verdad Es que no está Nada nada mal En pantalla Te estará apareciendo Un video Que youtube Te dice que seguramente Debes de ver Te recuerdo que en la descripción Están todas mis redes sociales Si tienes algún problema Con la granja Me puedes mandar un mensaje Por twitter O por instagram Para atenderte De una mejor manera En pantalla También estarán apareciendo Los suscriptores De mi canal de twitch Muchas gracias A todos ellos Por el apoyo Y ahora si Sin mucho más que comentar Nos vemos en un siguiente video Adiós